Y en definitiva, puesto que no se hace, mire, por ejemplo, hoy se reanudan las audiencias del caso Odebrecht, en el peor ambiente, ya ese caso se iba a caer como quiera porque para eso lo hizo la Procuraduría General de la República, dejando fuera todas las obras de Odebrecht que se han hecho en el gobierno de Danilo Medina, esas no se pueden poner en el expediente, eso se cae, como le dijo Miriam Germán, y por eso la venganza canallesca que hicieron contra ella, pero, oigan que ambiente se reanuda el juicio de Odebrecht, el presidente del partido elegido, fue el mismo que dijo, el dinero me lo entregó Ángel Rondón a mí y era para el partido, fuera de una vez el expediente, el candidato presidencial manejó seis contratos de Odebrecht y el jefe de campaña manejó el contrato más grande de Odebrecht, y hoy se reanuda el juicio de Odebrecht, es decir, gallo, gallina que da huevo, bueno pues ese va a ser el huevo del juicio de Odebrecht, no es ninguna otra cosa, un expediente hecho para la impunidad absoluta, y así dice la procuraduría que la valoraron como la institución más transparente del estado, pero la valoró el gobierno, porque cualquiera que es algo internacional o privado, no el gobierno dice, claro que para el gobierno es lo mejor que hay esa procuraduría, claro, claro que tiene que elegirlo como lo más bueno que hay, por eso hay gente que todavía duerme de noche, bueno pues en esas estamos, vamos a hacer una pausa. Bueno, cuando regresemos Uchi, tendremos una conversación con José Rijo Pressbol, experto presupuestario, economista especialista en temas presupuestarios y le ha estado dando seguimiento a la ejecución del presupuesto en medio de esta campaña, lo que sabe de obras públicas, bueno yo vi unos avances, es Rijo, nada más con obras públicas tengo yo para estar pagado, y no se vayan, que cuando regresemos hablaremos con José Rijo Pressbol.